¡Ale, héroe! ¡Ale, héroe! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ajusto! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Derecha! ¡Listo! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Sale! ¡Dos! ¡Ven a! ¡Ultima! ¡Sale! ¡Cuatro! ¡Ven a! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ven a! ¡Tres! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y posiciona! ¡Posiciona! ¡Esa! ¡Sale! ¡Va! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Buena! ¡Tocó! ¡Pah! ¡Era! ¡Eso! ¡Sal! ¡Pah! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Buena! ¡Esa! ¡Buena! ¡Buena! ¡Fa! ¡Buena! ¡Buena! ¿Buena! ¡Buena! ¿Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena!